En la cumbre del cierro de Carpe se conoció domingo en la tarde Allá en la cumbre del cerrito más suerte de amor tan grande y bonito Nos conocimos, enamoramos y luego vuelvo, casamos Luego vinieron nuestros chirites y ahora somos muy felices ¡Oye! ¡Bienvenido! ¡Alpa dentro de Carpe! ¡Gracias, besitos! En la cumbre del cerrito Conocida y a tu asilo Ahora somos muy felices Pues tenemos ¡Bienvenido! 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 Floresta Floresta ¡Bienvenido! Floresta ¡Bienvenido! Floresta Me duele tenerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy y me voy No sé si volveré Me voy y me voy Te pido a Dios no fracasar Te grabamos Te voy y me voy Te llevaría hasta Japón ¡Vale! ¡Vale amor! ¡Vale amor! Solo sobran con la campita con el sol Acá, en la barra ¡Vale! Me sacara la lotería de Vidalina Ya no trabajaría más Me sacaría una linda casita Vestido de seda y otra roja No hay la vacía Me sacaría la roja Lo calla la luna Si fuera posible, mi amor Me quería gozar a la cigüeña Muchos muchachitos Para alegarse roja ¡Vale! Pero como son sueños nada más Sueños que tal vez se realizarán Pero como son sueños nada más Sueños que tal vez se realizarán Oye, como suena La cumbia, la cumbia Tomás morales y tu marido marqueta ¡Ejá! ¡Qué sabor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Como son sueños nada más, sueños que tal vez se realizarán Pero como son sueños nada más, sueños que tal vez se realizarán Y así lo baila en este bello lugar Mujer con mujer, hombre con hombre Recordando al maestro de la cama de fecha A vos de marido Recordando a la tía, tía Viole Y así va, cachirí Cuero de la plaza, cuero de la plaza Un saludo para la tía Violeta Que ayer estuvo de cumpleaños, tía Que ya la bendiga, hoy siempre Ayer estuvo de cumpleaños la tía Viole Felicidades Y el feroz partido muy también Un día para comenzar en esta tarde especial Y esto dice así con mucho cariño Un saludo para la tía Viole Un saludo para la tía Viole